Bueno, primero que no sea un dispendio de recursos, que todos los recursos sean bien aplicados, que sea una contienda electoral que traiga calma a los ciudadanos y sobre todo que sea una contienda muy transparente y muy limpia. Eso es lo que los empresarios aspiramos, a que se dé en buena línea. Bueno, creo que todo el mundo estamos esperando que la seguridad sea una materia, pues de alguna forma que nos traiga mucha, mucha tranquilidad y creemos que con un cambio de gobierno debe venir un cambio de estrategia que esto lo abata.